Aquí en el diagnóstico tenemos también para el tiempo de muestreo. Pero este es el tiempo de muestreo del diagnóstico. Aquí en el sol, pues está. Entonces, aquí en el sol, cuando nosotros le damos un sol, entonces justamente está el tiempo de muestreo del sol. Aquí dice, ¿no? Utiliza un paso fijo con un tiempo de muestreo de... Un segundo. Un segundo. Entonces, es justamente el que nos sugiere. Entonces, si quieren, luego también lo podemos poner aquí. Y aquí, cuando modificamos aquí, él cambia todos los parámetros en la simulación. Le van a clicar y le dan clic. Igual, si tienen más dudas, me... Bueno, aquí tenemos nuestro señal de escalón. Entonces, es un escalón. Aquí, en los parámetros del escalón, vamos a decirle, por ejemplo, es un escalón que lo vamos a aplicar en... No sé. Tengo mil segundos. En cien. Entonces, en techo a la cien es donde ocurre el cambio de cero a uno. Ahora sí, yo estoy en cero kilovatios. Aquí, cuando yo digo initial value, es el valor inicial que tiene el escalón. Por defecto, es un escalón que va de cero a uno. Ya. Pero conviene en este sistema utilizar un escalón de cero a uno o no? No, de cero a dos. ¿Por qué de cero a dos? De cero a dos es la máxima amplitud. Entonces, justamente, por eso les hago esta anotación. Para ello, el sistema debe seguir funcionando alrededor del punto de operación con variaciones permitidas del 10%. ¿Cuál es el punto de operación? Debe ser... O 1,6. 1,926. 1,926 kilovatios. Entonces, si yo quiero que el sistema siga en el punto de operación, entonces mi valor debe ser 1,926 kilovatios. ¿Ok? Y dice, con variaciones permitidas del 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 1,926? ¿Cuánto es el 10% de 1,926? Entonces, será... 1,926 más 0,126. Entonces, un valor acercable del escalón sería pasar de 1,926 a 1,926. Entonces, aquí, el valor final, 1,926. ¿Y ahí que dice el tiempo de muestrear, que no está a 1,926? No, aquí, el tiempo de muestreo, cuando dice 0, es porque él lo tomó por herencia. Por herencia. Entonces, si ya cuantas de los parámetros de la simulación, está bien, él lo puso por referencia. Todos los bloques lo unían por herencia. Así que este es el escalón que deben haber. Y en general, para que lo tengan en cuenta, una respuesta al escalón se hace así. O sea, ya me la vida real es un sistema de arco. Gracias. 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 No sé, vas a tomar este punto, vas a arrancar desde aquí, pero evaluando desde el menos 3, entonces cuando n vale 1, lo borró, cuando n vale 1, vale 1, entonces empieza a evaluar, 1 por 0, 1 por 0, 0, entonces ya acá no lo vas a escribir desde menos 3, sino desde menos 2, 0. Luego entonces, 1 por menos 2, menos 2, entonces aquí va a ir 0, aquí menos 2, 1 por menos 1, menos 1, entonces aquí va a ir menos 1, entonces vas a, no toca hacer el corrimiento acá, sino toca hacerlo acá, aquí no hago 1, sí, aquí sí, no, y todo, es que es lo mismo, sino corrido, no es fácil. Corre un, como se puede decir, un escalón, no, un escalón no, un desplazamiento, a veces ven, un desplazado, no. ¿Cuándo hay un evaluo? Este con este. Sí, ese va a ser el mismo. 1 cuando va 1, pues 3, 1 por 0, 3, 0. No, no, no en 3, sino ya como aquí dice, desplazado 1 a la derecha, entonces vas a empezar a evaluar desde 0, desde 0, así ya va a ir aquí, 0, menos 2, ya este va a desaparecer. Vamos a empezar a evaluar desde 0, menos 1, 1 por menos 2, menos 2, aquí va a ir, 1 por menos 1, menos 1, en 0, voy a ir, 1 por 1, 1 por 1, 1, no, así. Queda casi que da igual, el ya este la va a aparecer. A ver, aquí va 3, 0, 0, menos 2, menos 1, 0, 0, menos 2, menos 1, 0, no, pues sí, no, sino que en el otro va a quedaba 1 aquí, aquí va a quedar menos 1. No, 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 1 por 2, 2, 2. Ahí, 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 uno por 3, uno por 3. ¿Són el mismo nada más? En la otra también tengo que lo miren. Gracias. 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 José, ¿ambito se cambia en la parte que dice step time? No. Step time, como su nombre lo indica, es el tiempo en donde ocurren los escalones. Entonces sería el sample time. Sample time es el tiempo de mostrero. ¿Y dónde saca la...? Entonces, por eso justamente hay esto que se llama valor inicial, que es justamente el valor que tenía aquí, y valor final. Lo primero que dicen que hay que hacer es hacer un análisis cualitativo, ¿no? Entonces ustedes miran esta señal. ¿Qué pueden decir? ¿Es un sistema sobremortiguado? ¿Tiene sobrepaso o no? ¿Cuánto ruido tiene? ¿Más o menos en qué valor estabiliza? Entonces, justamente ese análisis cualitativo significa que no están, o sea, básicamente no están aplicando ecuaciones ni nada. Entonces, no sé, como lo que ustedes miran. Es una señal ruidosa. Tiene un ruido que va, no sé, no sé qué, no sé, 6 a 20 horas. Que tiene una máxima amplitud de tanto. Parece que es un sistema que los miren sobrepaso. Lo que sea, dale que ustedes miren. Lo anotan. Lo anotan. Eso es así. No fue alcalde. Lo anotan. Un saludo. Envible. Un saludo. Le mostr achievement. Llamada. Gracias. Gracias. ¿Ustedes tienen alguna diapositiva para eso de sobre los motivados o sobre los motivados? No. Gracias. 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 ¿Cómo? Bueno. Pues no importa. ¿Ya hay una señal aquí? lo que yo voy a usar es 5, perdón y entonces lo pueden pasar como JPMG como PNG y lo que les recomiendo generalmente en MATLAB tiene como sale como un fondo como grito para que les quede bonito vayan aquí a y le también el fondo le dice que quede blanco para que les quede más entonces aquí le dan blanco ¿cómo? 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 ahí se mueran ¿qué es lo que les quede más? ¿qué es lo que les quede más? pero eso es la línea de la vida ¿qué es lo que les quede más? 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 Gracias. 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 Si yo tengo 4S más 1, ¿cómo lo escribieron antes? 4. Después. Entonces, este sería un sistema cuya función de transferencia es tau. Tau digamos que vale 4. Que es tau S más 1. Yo estoy en la escuela más complicada Yo estoy en la escuela más sencilla ¿Cómo? Sí, ya digan ¿Por qué pone que abrigo la cuarta y no colocara buena cuarta? ¿Es necesario clasificar esa manera en Tau? Ahorita les digo por qué Justamente es porque en su caso lo que ustedes tienen que hacer Tau no lo conoce, ustedes tienen que intentarse, yo no sé cómo Tienen que analizarlo con los datos Entonces la función de transferencia es ¿Sistema? ¿Es igual a transfer como ese? Miren, esta es una bella respuesta al escalón Esta es una respuesta teórica porque yo tengo la función de transferencia Ustedes ya vieron cómo es la respuesta real Entonces miren la diferencia es una respuesta teórica y una respuesta real ¿Ya? Primera diferencia Y aquí es que quiero que pongan atención En la respuesta real ustedes tienen una una amplitud ¿Cuánto es el valor estable de esta señal? Ustedes aquí le dan clic derecho Tiempo de estabilización Tiempo de estabilización es 15.6 Valor en estado estable que es 1 ¿Ya? Ahora sí Y a esta señal de acá le pudieran sacar sus parámetros ¿Cómo serían? ¿Cuánto es el tiempo de estabilización? ¿Cuánto es el valor en estado estable? ¿Qué les recomiendo yo? Entonces la idea es que justamente para esta señal que es real para saber el valor en estado estable ustedes son los que tienen que decir Esta señal el escalón está en 100 me estoy mirando y se estabiliza en 300 Entonces el tiempo de estabilización es 200 segundos ¿Sí? Es 200 segundos Ahora sí el valor en estado estable aquí es una señal muy ruidosa ¿Cierto? Entonces yo lo que puedo hacer por ejemplo es sacar el promedio de todos estos datos Profesor pregunta ¿Eso puede ser como una decla así? ¿O sea una decla así? Exacto ¿Es como sacar el como...? Promedio Ajá, ya lo sé Es lo que les estoy diciendo Ah, ya lo sé Sacar un promedio de todos estos datos y entonces es decir es un sistema que se estabiliza más o menos en el argumento de 1.2 ¿Pero la línea se está diciendo que es todo en el punto de toda la mayoría No De la estabilización Digamos que yo pienso que este sistema se estabiliza en 300 segundos Entonces Es que yo del padre pongo una función ¿Vale? Yo Entonces la idea es que yo por ejemplo voy a sacar para sacar el valor estable de esa señal voy a sacar el promedio Voy a decirlo El valor estable Es el promedio de Y de 300 porque yo pienso según mi análisis que es una señal que se establece en 300 hasta 1000 Entonces 21.04 yo creo que es más o menos mi valor estado ¿Ya? Yo creo que el TS es 300 miren que ya lo habíamos hecho ¿No? En mi función de transparencia perfecta yo tengo que el el tiempo de estabilización son 15 segundos ¿No? Y decíamos que aproximadamente el tau del sistema es 4 tau ¿No? Entonces el tau de este sistema es 4 por 4 16 Entonces aquí el tiempo de estabilización nos da 15 Pero es más o menos una fórmula que ustedes pueden usar acá Entonces si ustedes dicen sacan el tiempo de estabilización desde el sistema lo dividen entre 4 y ese será el tau que ustedes hay ¿Sí? Entonces según su análisis ustedes analizan esta gráfica y hallan el valor de esta o para eso ¿Cuál sería la idea? Que después ustedes comparen la gráfica que ustedes sacaron con la gráfica ideal que ustedes sacaron ¿Sí? O sea la gráfica de datos con la gráfica ideal Entre más aproximada sea pues que significa que ustedes hicieron un buen trabajo ¿Sí? Vamos a entender ¿Sí? Gracias 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 La entrada La entrada por ejemplo es un escalón que va de 1.96 a 1. ¿Qué? 1.96 1.96 era el punto de trabajo Inicial Por eso ¿Cuál es la amplitud del escalón? Nosotros damos este pero es un escalón de amplitud unitario por eso se llama escalón unitario El que dimos aquí no es un escalón unitario porque aquí el valor inicial es 1.96 ¿Y el valor final es cuánto? 1.1. Esta manita es cincelación la misma era el cincelación O sea que la amplitud del escalón es 1.38.6 menos 1.96 ¿La amplitud es cuánto? ¿Cuál es la amplitud de la compañía 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 es 0.126 0.126 0.126 0.126 Y en la salida esto es la entrada ¿No? Ahora sí para la salida ¿El valor inicial está en 20? el valor inicial es en 20 se supone que es el valor estable y luego bueno, solamente queda un romido aquí y después v y el valor final está en 21,06 entonces la amplitud de la salida es igual a 21,06 menos 20 es decir, es 1,06 ¿cuánto es? no, ahora es cuidado ¿cuánto es la ganancia? es 1,06 dividido 0,5 eso es la ganancia la ganancia entonces, la ganancia es un operacional ¿qué es la ganancia? salida sobre trabajo la ganancia es 1,06 sobre la entrada que es 0,10 ahora, ¿no? cada uno tiene diferentes valores es lo que yo les he marcado ustedes analizan pero después de que uno haya dado el escalón diferente otro tiene, no sé, un promedio diferente este es el valor este es el valor que va en la la ganancia la salida sobre la entrada ¿cuánto es el valor que va en la Gracias. 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 Hola. Gracias. ¿El tiempo de estabilización sobre cuándo? Mi correo está... ¿Este no es? Sí, ese es el laboratorio. Ah, y otro... Mi correo está, ¿no? Sí, ese es el que te va a cargar. ¿No se engancha? Sí, ese es el que te va a cargar. Sí, ese es el que te va a cargar. ¿No se engancha? No se engancha. ¿Pero el primero tiene que sacar las sesiones? ¿Y el octavo? ¿Tiempo de estabilización? ¿Sobre cuánto? Pero siempre va a ser sobre cuatro. Porque se cambia. ¿Ya todos me pegamos el taller? ¿Todavía se llega? Muchas. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Para este. ¿Cuál es la ecuación? Entonces, yo les decía, para esta, como son rectas, entonces justamente la idea es que nosotros podemos sacar la ecuación fácilmente, sacando la pendiente y además, por ejemplo, el intercepto con el XY. ¿Cómo sacamos la pendiente? Entonces, tenemos nuestra fórmula que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos Y1. Y básicamente tenemos dos rectas, ¿no? Entonces tenemos una recta que es entre menos 1 y 1 y otra recta entre 1 y 3. Entonces, podremos decir que es entre menos 1 y 1, ¿qué tenemos? Entonces, Y2, que vamos a asumir que es en T igual a 1, entonces Y2 vale 1, menos Y1, que vale 0. Entonces, T2, que es 1, menos 1, ¿no? Entonces esto me da que es 1, 1 medio. Es decir, que la pendiente de esta recta es 1 medio. Si, como es una pendiente de X de T en función de T, podríamos decir que es 1 medio de T. ¿Qué nos falta para definir la ecuación de esta recta de aquí? Nos falta definir el intercepto con 0. ¿Cuánto es el intercepto con 0? Cuando T vale 0, ¿cuánto vale esta recta? ¿Menos 1? Si esto es 1, hay un medio, ¿ya? Entonces, la ecuación de la recta sería... Entonces, para menos 1, menor es igual a T, menor es igual a 1, x de T es igual a 1 medio de T, más 1 medio. Entonces, lo podemos verificar, ¿no? ¿Cuánto T vale menos 1? ¿Cuánto T vale menos 1? Esto es menos 1 por 1 medio, 1 medio, más 1 medio, menos 1 medio, más 1 medio, 0. Cuando T vale 0, 0 por 1 medio, 0, más 1 medio, menos 1. Entonces, 0 vale 1 medio. Y en T1, cuando T vale 1, 1 por 1 medio, 1 medio, más 1 medio, 1. Y cuando T vale 1, vale 1. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que me define aquí, x de T, entre menos 1 y 1. De forma similar, yo puedo definir cuánto es la ecuación que para x de T, entre 1 y 3. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo? Sí. Ah, sí, perdón. Entre 1 y 3. Claro, entonces, lo que, entre menos 1 y 1, tengo esta recta, que sube, y entre 1 y 3, tengo una pendiente que baja, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo año para sacar la pendiente? La misma fórmula, ¿no? Y2 menos Y1, x2 menos Y2. Entonces, ¿cuánto es Y2? 0. Entonces, esto, este punto, este punto de aquí va a ser x2, Y2, y este punto de aquí va a ser x1, Y1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es Y2? 0. Menos, ¿cuánto es Y1? 1. ¿Cuánto es X2? 2. 3. ¿Cuánto es X1? Entonces, esto es menos 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esta recta de aquí es menos 1, 1, 1. ¿Cuánto es el intercepto con 0? 0.5. ¿El intercepto con 0? 0.5. ¿Minos 1? Entonces, miren que justamente aquí el intercepto con 0 no está A, porque la recta está solamente definida aquí. ¿Cómo la calcularía? Sería como la proyección de esta recta, ¿no? ¿Sí? Sería la proyección de esta recta para calcular el intercepto con 0. ¿Cuánto es? 1, 1.5, ¿no? Es decir, es 3 medios. Entonces, el intercepto con 0 es 3 medios. Entonces, la X de T, para T1, T a 3, quedaría que X de T es igual a menos 1 medio de T más 3 medios. Es decir, es 1.5. Miremos si se cumple, ¿no? Entonces, para T igual a 1, T, 1 por menos 1 medio, menos 1 medio. Menos 1 medio más 3 medios. 3 menos 1 más 2, 2 medios, 1. Entonces, vale 1, está bien. Para T igual a 3, 3 por menos 1 medio, menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios más 3 medios, 0. Para T igual a 3, vale 0. ¿Sí? Entonces, está bien. ¿Cómo sería entonces mi fórmula completa para definir X de T? Entonces, X de T es una función que es igual a... Cuando T vale de menos infinito hasta menos 1, ¿cuánto vale esa función? X de T vale 0. ¿Cuánto T vale menos 1, menores que 1? Menores que 1, ¿cuánto vale esa función? 1 medio de T más 1 medio. ¿Cuánto T vale 1, menores que T, menores que 3? ¿Cuánto vale? Es el 1. Menos 1 medio de T más 3 medios. Y finalmente, ¿cuánto T vale 3, menores que T, menores que infinito? ¿Cuánto vale? 0. ¿Sí? Entonces, estas serían las ecuaciones que me definen X de T. Ahora sí necesito hacer la convolución de estas dos señales, ¿no? El impulso y esta señal de acá. Entonces, pues, lo puedo hacer gráficamente o lo puedo hacer con ecuaciones. Digamos, la fórmula más, entiendo que la más complicada para hacer es con ecuaciones utilizando la integral, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la integral? La integral de convolución es la integral de menos infinito hasta infinito. En este caso sería de X de tau por delta de T menos tau, ¿no? Digamos, en este caso, H de T menos tau. De tau, de diferencial de tau. Eso sería la fórmula, ¿no? Solamente la fórmula. Pero entonces, ahora sí, yo tengo que X de T es esto y tengo que H de T, para mí, es del delta de T menos 2. Entonces, ya reemplazando, yo voy a decir, bueno, cómo me quedaría para todos los valores que yo necesito. Reemplazando los valores que, las funciones que yo tengo que valía que la integral de menos infinito a infinito de X de tau por delta de T menos 2 menos tau por delta. Entonces, ahora sí, yo lo que, este menos tau que tengo aquí es lo que justamente hace que la señal impulso te va a correr, ¿cierto? Es lo que me ocasiona el corrimiento de la señal impulso. Entonces, ahora sí, yo necesito saber, ¿cómo voy yo a correr esa señal de impulso para que se traslape con la otra X de T? Entonces, lo mismo, lo que hago es darle valores a tau, pero los valores que sean convenientes, ¿no? Entonces, tau va a tener que tomar los valores en donde está definida esta señal, entre menos 1 y 3. Entonces, ¿qué son los valores en donde se va a traslapar? Entonces, primero voy a definir la integral o la convolución, yo les decía, ¿no? Para valores de menos infinito T hasta menos 1, ¿cuánto vale? ¿Se trasladan esas dos señales entre menos infinito y menos 1? No, entonces para eso la convolución vale 0. Ahora sí voy a hacer entre menos 1, entre menos 1 y 1, que es donde está definida esta señal. Perdón, eso es tau. Entonces, ahora sí, para menos 1, menor es que tau, menor es que 1, que T. Entonces, tengo la integral, aquí ya no voy de menos infinito a infinito, sino que voy de menos 1 a 1, de X de T. ¿Qué es X de T o X de tau entre menos 1 y 1? Un medio de T más 1 medio. Un medio de T más 1 medio. ¿Ya? Por, por, por el escal, este, de, T de, delta de T, menos 2, menos tau. Delta. ¿Ya? Entonces, ahora sí, si se acuerdan, es lo mismo que en el escalar, en la convolución discreta, yo lo que hago es tomar esta parte como si fuera, y ahí fue, estábamos un poco enfadados de otra vez. Esta parte de aquí la tomo como si fuera un escalar, como si fuera una constante. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente me da la magnitud. Y el que integro es el de acá. Entonces, lo saco de la integral, un medio de T más un medio, y ahora sí, ¿por qué? La integral del impulso, ¿cuánto es la integral del impulso? ¿Integral del impulso? Escalón. El escalón. Entonces, es un escalón de T menos 2, menos tau, evaluado entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces sería, un medio de T más un medio por U de T menos, aquí reemplazo, ¿no? T menos 2, menos 1, menos 3, menos, esto voy a ponerla así, menos U de T menos 2, menos menos 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, entonces, es la misma señal que yo tengo aquí, un medio de T más un medio va a valer, que antes estaba aquí, pues, entre menos 1 y 1, ahora va a valer eso, pero entre 1 y 3. ¿Sí se acuerdan que esto es un escalón corrido y esto es otro escalón corrido, ¿no? Entonces, esto es un escalón que empieza en 1, esto es un escalón que empieza en 3. Entonces, ahora, voy a tener esta señal que la tenía en menos 1, la voy a tener entre 1 y 3. Entonces, es como tener esta señal. Y ahora sí, el otro que me falta es entre 1 y 3, ¿no? Entonces, cuando T vale 1, Tau, perdón, perdón, me sentí ya, 1 menores o iguales a Tau, menores o iguales a 3, entonces digo, esto equivale a la integral de 1 hasta 3, de, ¿cuánto vale 1, Andrés? Menos 1 medio de T más 3 menos. Por delta de T menos 2 menos Tau, evaluado de Tau. ¿Sí? Entonces, ahora sí, lo mismo, ¿no? esto sale como una constante y lo que integra es el delta de Tau. Entonces, ¿qué? Menos 1 medio de T más 3 medios integral del delta de Tau, U de T menos 2 menos Tau, evaluado de 1 hasta 3. Entonces, lo mismo, menos 1 medio de T T más 3 medios más 3 medios aquí, U de T menos menos 2 menos 3 menos 5 menos U de T menos 2 menos 1 menos 3. ¿Qué significa? Que es esta señal que tiene pendiente negativa, que antes la tenía entre 1 y 3, ahora la voy a tener entre 3 y 5. entonces, entonces, la convolución de esta señal con esta señal es esta, es la punteada, resolviéndolo pues así con integrales, ¿no? entonces, yo creo que de pronto lo que es un poco complicado fue justamente sacar las ecuaciones, ¿no? Pero bueno, si es una recta es fácil o a veces digamos que para efectos del examen yo les doy las ecuaciones para que no les sea complicadas, sí. Por ejemplo, cuando ya les digo esta señal vale E, de menos D, algo, lo que sea, entonces yo les doy las ecuaciones. Gracias. La idea es que si continuamos trabajando con el laboratorio para el laboratorio no sé si pues les repito la idea es que me traigan un informe del laboratorio o sea, analizan las en todas las descripciones en formato IEEE y tienen plazo para entregármelo hasta el viernes de la próxima pero medio día. ¿Vale? ¿Hasta cuándo te lo pide? Hasta el viernes y suelta. ¿Por qué medio día? Pues porque se supone que yo lo salgo en la tarde. Pues al menos se supone. Porque es el la idea es que es como el plazo que yo tengo para entregarle sus notas. Y después el plazo para las notas ya definitivas es el miércoles de la próxima de la semana. ¿Están siendo los 23? ¿Cuándo las notas hacemos? ¿23? ¿Está bien igual? ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué? Yo me pregunté que se terminaba el miércoles en el corte por decirlo así y tenían 15 días para tomar las notas para el 24? ¿Tienes más dudas ¿Tienes más dudas acerca del taller? ¿Solamente o más? ¿O a Luma? No, no, es igual. A ver, yo miro el último. A ver. Entonces, Alejandro pregunta cómo es lo de dibujar los polos y cero. Ah, pero así, sin más largas. Sin más largas. Ah, no, el taller no es así, se lo sé bien aquí. Sí, te lo sé. Ah, bueno. Entonces dice, por ejemplo, tenemos S sobre S al cuadrado más 4. S sobre S al cuadrado más 4. ¿Cuáles son los polos de esta señal? Sería 1 y 4. Polos es igual a cero. Ah, perdón, ceros. Ceros es igual a cero. ¿Y polos? Igual a 1 y 4. No. 1 y 4 no. 1 y 4 no. 1, 0, 4. ¿Cómo sacamos los polos? ¿Cómo sacamos los polos? Hacemos S al cuadrado más 4 igual a cero. S al cuadrado igual a menos 4. ¿Cuántos es la raíz de menos 4? ¿Cuántos es la raíz de menos 4? Es 2i. si no más menos o si no si no porque tengo dos raíces entonces aquí este es el diagrama de polos interno tengo un cerro en el 5 al acero entonces lo difundí en una bolita y tengo en más menos 2i entonces digamos que esto es 2i tengo un cerro y tengo otro cerro ya digamos esto es 1 esto es 2 esto es menos 1 menos 2 eso sería el diagrama de polos interno ¿sí? y para el otro ese más 1 s más 1 sobre s cuadrado más 5s más 6 entonces ceros s igual a menos 1 ¿no? igual a 12 y los polos mi equipo es para darnos la para recordar entonces los polos los hallamos con menos b menos 5 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 a c de 5 al cuadrado que es 25 menos 4 por 1 por 6 4 menos 4 ¿sí? ¿sí está bien? sobre 2a sobre 2 menos 2.5 entonces menos 2.5 más menos i ¿sí les dio eso? menos 2.5 menos 2.5 más menos i ruts y si lo hacen así con en unas lausas que tienen un más lado abierto ruts 1 5 6 y este ¿cuánto dan? esportes ruts 1 5 6 y ¿sí? sí 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 Ah, menos 3 y 2 ¿Está mal la fórmula? ¿Cómo es la fórmula? ¿Menos B más o menos B raíz sobre 2A? ¿Cómo es la fórmula? ¿Este va aquí con 100 menos B? Sí, sí. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto menos 2? ¿Esto menos 3? Ah, claro, ¿no? Menos 2.5 más A5, ¿no? Más menos 1 medio. Son raíces reales, que yo estaba haciendo como si fuera raíz imaginaria, ¿no? Entonces, ¿qué daría, no? Menos 2.5 más 0.5 es de 1, igual a menos 3. Y es de 2, menos 2.5 menos 0.5, menos 2. Y el diagrama quedaría. ¿Esto menos 1? ¿Esto menos 1? ¿Esto menos 1? ¿Esto menos 3, no? ¿Esto menos 2? ¿Esto menos 3? ¿Esto menos 3? ¿Esto no quedaría en el eje 3? No, no, porque son todos reales, ¿no? No tienen nada imaginario. Entonces, todo en el eje... Este es el eje real, el eje real, y este es el eje medio. No, yo en el... Sí, no sé, creo que en el taller tenía cuándo valía cada punto. Sí, ahí dice cuánto valía cada punto, ¿no? Entonces, el único que tenemos que definir es que tenemos que sumar 1, porque no el 1P no lo hicieron. ¿Qué es el 1P que valía 1? Entonces sumamos 0, 5 y 0, 5, ¿es lo que es? Sí, sí. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, no, no. Pero aquí. No. No. No, no. Pez de tamar, sí. Pez de tamar, sí. Pez de tamar, entre 40. En vez de cero, ¿es como colegas? No, no. Ustedes son los que tienen que decir si ya cogan a la hora. No. Hasta el próximo video. Informen, ¿no? y triple M ahí dice en la guía asunto y con en pdf y ahí les conté el nombre del asunto y el nombre del asunto y la guía y entonces ahí no, solo el pdf ah, yo tengo que salir en los niños de colegio en la mañana desde el día 20 a 11 pero me tienen que decir para quedarme por eso mi horario de asesoría es el día sí pues díganme cuando y yo les digo si puedo o no pero pues pero pongan pero pues solamente puedo el miércoles o el viernes o sea de momento puedo a otras horas porque es que yo solo tengo clases acá miércoles y viernes mañana y tarde esa es mi disponibilidad acá ya fuimos a la ciudad que se que se que se digamos y si me va a gustar el curso Gracias.